en la noche y allá hasta donde están ¿Aquí hay las casas que no hayan? ¿Tierra? ¿Ahí? No, hasta allá. ¿Harvard Toro? No, a San Bartol. Ahí es Harvard Toro. ¿Y allá? Adentro de eso ya no sé. ¿Hasas colonias allí? No sé, aquí se ha poblado bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Qué te cu homo? ¿Aquí capacity de la experiencia?